Bueno, pues ya sé que sí, vamos a comentar la última entrega de la franquicia Harry Potter, ¿no? Que es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2. En este vídeo voy a comentar las dos como una sola película, que creo un poco que es lo que tendría que haber sido. De hecho fue así, se grabaron del tirón, pero se separaron luego en la sala de montaje, y se nos llegó una en 2010 y en 2011. Antes de comenzar con la crítica en sí voy a decir una cosa. Lo único malo que creo que podemos achacarle a la franquicia de Harry Potter, especialmente por la recta final de su corrida cinematográfica, es que inventaron esta mierda del parte 1 y parte 2, que es uno de los mayores sidotes que hay cinematográficamente hablando en los últimos tiempos. Quiero decir, en el caso de Harry Potter lo veo más o menos bien, porque es cierto que, y vieron las críticas de la gente al Príncipe Mesticio y la Orden del Fénix, habían pegado unos tijeretazos de la hostia y la gente quería las cosas bien explicadas y adaptadas. Entonces dijeron, mira, vamos a cortar por lo sano y si hacemos el último libro, que es de la longitud habitual de la franquicia, en dos partes, pues así podemos explicar mucho mejor las cosas y poder meter más escenas y que los fans del libro estén un poco más calmaditos. Claro que esto tenía doble rasero porque al hacer eso consigues el doble de dinero por la mitad de trabajo, es decir, tú haces una película, pegas un tijeretazo, aunque dure más, y la pasas en cartelera dos veces y la vendes en DVD o en Blu-ray o lo que sea dos veces y tienes material para dos productos, sacas de un producto, sacas dos, entonces tru-cu-trú y tru-cu-trú. Y esto lo copiaron en los Juegos del Hambre y lo copiaron en no sé qué franquicia y lo van a hacer en muchas otras, ¿no? El puto parte 1 y parte 2. Y esto es algo que realmente muchas veces no ha estado ni justificado y es una mala táctica para sacar dinerín, dinerón. Pero bueno, como ya digo, al menos en Harry Potter lo vi más o menos bien. El tema es que nos llevaba en 2010 las Reliquias de la Muerte parte 1, ¿no? Y parte 1 básicamente es una muy buena entrega. David Yates hizo un buen trabajo, de hecho puede que de las que hizo él sea la mejor, ¿vale? Incluso teniendo en cuenta la Orden del Fénix, porque aquí hizo una ambientación increíblemente oscura. Ya venía la verdadera recta final, el fin estaba cerca y ningún sitio era seguro, ¿no? Como decía la campaña promocional. Y aquí realmente es donde sentimos un desamparo, donde los héroes los vamos a ver más solos que nunca. Ya hemos quitado el soporte paterno filial que tenía Harry con Albus, le quitaron a Sirius. O sea, básicamente la batalla ha empezado y ha habido muchas bajas por el camino y va a haber más. Porque la gran batalla final va a ocurrir, ¿no? Entonces Harry y compañía van a tener que ir prácticamente en solitario con la ayuda de unos pocos que les van a ayudar. Para detener al Señor Oscuro destruyendo los horrocruxes que quedan, ¿no? Porque en el Príncipe Mestizo pues encontraron solo unos pocos. Y la verdad es que el enfoque es súper acertado, porque David Yates aquí se centra en crear la fotografía más oscura de la franquicia. Dota a los personajes ya de unas ventimetras, de una apariencia prácticamente adulta, ¿no? Y los enzarce en una batalla en la que estarán perdidos, en las que no se pueden fiar de nadie. En los que hay verdaderos momentazos que evidencian el problema de cómo los mortífagos están tomando poder. Por ejemplo, la pelea en la cafetería, ¿no? Que me parece uno de mis momentos favoritos. Y Ron, Hermione y Harry pues van a encumbrarse en su batalla final, ¿no? Respecto a parte 2, un poco más de lo mismo. Pero cuando llega el enfrentamiento final, David Yates empezó a meter más de sus licencias y de sus ocurrencias. Y la cosa estuvo bien a medias. Si bien es cierto que se mantuvo en la línea de lo rigurosamente necesario, hubo muchas otras cosas que omitió y que modificó. Hay cosas que son nimiedades y que a gusto de unos o de otros pueden estar mejor o peor. Por ejemplo, cuando Harry pelea con Voldemort ahí que se tira del campanario y los dos van volando ahí, peleándose, digamos, cuerpo a cuerpo. Pues es como... Bueno, eso estaba en el libro creo exactamente, pero a mí me pareció un buen momento, ¿no? Así se mostraba la dualidad de fuerzas, el odio que se tienen el uno al otro, ¿no? Y quedó bastante bien. No todo va a ser agitar la varita y golpe de varita y te tiro un hechizo, ¿no? Joder, hasta los Jedi se dan algún que otra maquia, pata y puñetazo, ¿no? Cuando están peleando. No solo se dan con los sabres láser y se tiran ataques con la fuerza, ¿no? Pues aquí lo mismo. Pero es eso, ya el ataque final, la batalla final, y quita muchos elementos de las criaturas fantásticas que aparecen en la batalla. Le quita crueldad y crudeza al enfrentamiento, le hace un poquito más light, o al menos parece que nos deja ver menos. Da protagonismo a personajes que realmente no necesitaban tanto, a otros se lo quita. Y la parte 2 se hace un poco más agridulce. Yo creo que la gente la tiene más bien entendida, la tiene más apreciada. Porque al fin y al cabo es el final, final, final. Y claro, el final es súper emotivo y todo lo que tú quieras, y es el desenlace y termina todo. Pero igual la gente la tiene en mejor estima. Pero hay que reconocer que la primera parte, parte 1, es para mí muy superior a la otra, en todos los aspectos. En la oscuridad, en el misterio, en la paranoia, el no saber qué va a pasar. Y tiene algunos puntazos en lo que es la búsqueda de los horrocruxes que están muy bien. Insisto que lo hicieron mal desde El Príncipe Mestizo, como que no explicando bien el por qué son los horrocruxes esos horrocruxes. Pero también reconozco que se reserva sus ases en la vanga al director. A mí me encanta, por ejemplo, el momentazo en el que tienen que destruir a aquel horrocrux. Y Harry no puede, ¿no? Y Ron tiene la espada y tiene que destruirlo él. Y el horrocrux, como que para defenderse y atacar a Ron, hace aparecer una especie de visión de proyección personal que él ve, atacando a sus más increíbles miedos, y le dice, ¿quién eres tú al lado de Harry Potter? ¿Quién eres tú al lado del gran mago? Si eres su amigo, pero nunca estarás a su nivel. Siempre, siempre te estará haciendo sombra. Y aparecen Harry y Hermión besándose, ¿no? Y eso es como que le ataca directamente a algo que yo creo que Ron no lo piensa, ¿no? Pero va a atacar en la herida, ¿no? En el típico comentario putero que haría algún imbécil, pero en su máximo esplendor. Y me parece un momento súper cruel, porque piensas, joder, pobre Ron, ¿no? Y el típico al final le echaba el oro y destruye el horrocrux, ¿no? Y ahí se reafirma como un verdadero amigo, porque es al fin y al cabo el mejor amigo que tiene Harry. Sí, señor. Y me encanta ese momento, ¿no? Y otros, en cambio, que son más pobretones. Luego también cuando destruyen el diario, ahí en la cámara de los secretos, está muy bien también que en estas películas revisitamos muchos lugares de las anteriores películas, ¿no? La escena del gran beso no ocurre realmente sin el libro. Pero no está mal en la película, me hizo su gracia. Me pareció abrupto y tal, pero estuvo bien. De hecho, es esa anécdota de rodaje, ¿no? Que le preguntaron a Green, ¿no? ¿Qué le pareció la escena del beso? Y él dijo, bueno, había que hacerla. Muchos años de amistad, porque claro, pensad que gran parte del equipo técnico y de actores se conocían de años, años y años y años trabajando juntos en las películas, ¿no? Y, o sea, se forzan lazos, ¿no? Se forzan lazos, se forjan lazos, perdón. Y claro, Rupert Green, Mawarsson y Radcliffe, pues eran muy amigos, ¿no? Eran el tridente de la película, vaya. La MSN de Harry Potter. Entonces, claro, le preguntaron, ¿qué fue para ti ese momento? Y dijo, bueno, claro, somos amigos, tal. Había una relación cordial, obviamente. Pero bueno, hubo que hacerlo y estuvo bien. A mí me moló, ¿no? Y Emma Watson salió diciendo luego, no, fue horrible. Algo, era horrible y cada vez que teníamos que repetirlo lo detestaba, pero había que interpretar y tal, en plan de, no me gustó nada. Y en cambio a él sí, bueno, cosas que pasan. Cada uno concebe a la amistad y se tomaba esa barrera de lo físico igual diferente, ¿no? Pero es curioso. Y bueno, mucho show, mucha pelea, mucha crueldad, muchos grandes momentos. Y es la película más oscura de toda la franquicia y es genial. Y a mí me gusta por eso, ¿no? A mí me encantan las Reliquias de la Muerte. Y fue para mí un gran desenlace. Mejorable, pero un gran desenlace. Y poco tengo que, ya más que comentar, porque claro, tanto la de Harry Potter, tanto la de Harry Potter, me voy quedando sin cositas. Pero algo que sí que voy a decir es que en el enfrentamiento final hay muchas virtudes. Solo que considero que igual deberían haber, repito, haber hecho mejor lo de los horrocruxes. Porque llega el final y vale, está el enfrentamiento y mucha muerte y lo que tú quieras. Pero igual hay cosas que hasta te saben a poco. Y hay muertes muy crueles en la madera final. Y dices, oh, ¿por qué en el último momento tenían que matar a este o aquel? La gente ahí leía el libro y se cagaba en la puta madre de Rowling. Y además, de hecho, la escritoria dijo, o sea, a mí me dolía, se me partió el corazón cuando tuve que matar a según qué personajes, ¿no? Pero eso es también responsabilidad con tu libro. Pero no puedes decir, ah, como me gusta este personaje, no lo voy a matar, ¿no? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? No, tienes que ser consecuente. Tú ya has forjado una historia. Sabes cómo actúan los personajes. Sabes, tienes que tener en cuenta todas las posibilidades y tú tienes que valorar qué es realmente lo que más le conviene a la historia. Qué es realmente lo que es más consecuente con la realidad, con lo que yo quiero mostrar. Entonces acertó dando esos momentos, ¿no? Y dando ese enfrentamiento final. Otra cosa muy criticable para mí de las Reliquias de la Muerte parte 2 es la escena de la estación, esa especie de limbo, que está penosamente mal explicado. Tengo entendido que en el libro se matiza todo mucho mejor, pero al menos en la película es como... ¿Eh? Te quedas con una cara de tonto que dices... ¿Ok? Y en plan de venga, venga, cuando queráis pasad a la acción que me estoy cansando. Y lo he dicho, unos momentos finales muy espectaculares. Es la gran batalla final que todos estamos esperando. Y luego... Y esto ya lo digo en zona spoiler. Pese a que la parte 2 sea bastante flojita. Me gustó mucho el detalle de que aquí ya, obviamente, todo lo bueno y lo malo ha pasado. El puntazo de Snape como personaje para mí fue una de las grandes revelaciones en la franquicia, no en las películas. Digo, tal como lo forjó J.K. Rowling. Añadió ese puntazo, ¿no? En la película anterior de cuando James... Cuando Harry ve a su padre James que era un bully con Snape, ¿no? Y cómo Snape en secreto amaba con locura a Lily. Y añadió esa escena que no salía en los libros, o al menos nos explicaba, ¿no? De Snape abrazando el cadáver de Lily, llorando, ¿no? Con Harry al lado y te das cuenta de que su forma de ser, tan oscura, tan... Que parecía a Harry, era realmente que quería protegerlo. Always, ¿no? Siempre, ¿no? ¡Qué budo huele esa frase cuando recuerdas además que el actor murió, ¿no? Snape es un personaje tan grande... Y... joder, ya me estoy emocionando otra vez. Me cago en la puta. Y fue un gran puntazo el que tuvo J.K. Rowling de que Harry llamara a uno de sus hijos Albus, en memoria de Albus Dumbledore, ¿no? Su gran mentor. Severus, en memoria de Severus Snape. Como que le hizo esa última mención porque él también yo creo que se culpó durante todo ese tiempo de haber pensado mal de él. Y... y obviamente, pues... Eh... Potter. Y eso es algo que dice mucho de cómo ve la autora a sus personajes en perspectiva, ¿no? Porque sí, al final se fue con Ginny. Mucha gente decía, Harry si tendría que haber ido con Hermión. Pero yo creo que no. Creo que era evidente que ese triangulito de amistad se iba a romper con Ron y Hermión. Que sí, que podía haber la tontería ahí, pero bueno, es como... Como ha pasado en muchas otras historias. Goku y Bulma jamás amigos. Y luego realmente se fue con un gran amigo de Goku, que era Vegeta, ¿no? Bulma. Y... yo que sé, Sakura y Naruto, lo mismo, ¿vale? Al final Naruto acabó con Hinata. Sakura se fue con Sasuke. Y yo creo que cantaba mucho, ¿no? Claro que siempre en este tipo de historias se hacen como fans, ¿no? Pues que dicen, yo soy del grupito de que se tendrían que haber ido estos dos o estos dos, ¿no? Y bueno, al final como que la autora tiene que tomar la decisión y no siempre es la más popular. Pero a mí me pareció bien, ¿eh? Yo creo que es como que se les veía, ¿no? Él... como que se tenían esa relación de... Tú vas muy de lista, ¿no? Y el otro... y tú eres muy simple, ¿no? Pero siempre... siempre habían sentido algo el uno por el otro. Lo que pasa es que nunca se habían atrevido a manifestarlo. Es un poco cliché, pero es bonito. Y hago el apunte final de que la escena conclusiva de la cinta es la que dio David Yates. La de 19 años después. Y a ver, no es perfecta, ¿vale? Yo no estoy seguro de si es el mejor momento final que le podrían haber de la franquicia. Pero a mí, siempre que veo esa escena, me pone los pelos de punta. Yo estaba en el cine a moco tendido cuando llegó la escena final. O sea, igual que se iba el tren de Hogwarts con los alumnos, con los hijos de Harry, de Ron y de Hermión y de Ginny, se iba también mi infancia con él. Y yo sentí que se fue. Y yo le hice así con la mano. Y fue un momento de una carga emocional para mí brutal. Y fue un buen puntazo el que le dieron. Porque quisieron dar como ese toque, ¿no? Ese detalle con el espectador, ¿no? Tanto para lectores como para no lectores. Una escena de despedida en condiciones, ¿no? No quedó muy bien, para nada bien, el tema de con CGI, ¿no? Hacerlos parecer más mayores. Pero bueno, mejor eso que cambiar los actores. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y el diálogo, la música original de John Williams, que ya hacía tiempo que había dejado la franquicia porque hizo las composiciones originales, pero luego la llevaron otros artistas, los remixes y temas nuevos. Y ponen la música de Hedwig's Them, ¿no? Y todo recordándote a cuando ves la primera, la piedra filosofal. Piensas, ¡guau! Han pasado siete años de tu vida viendo estas películas. Los personajes han crecido, ya son adultos. Tú también ya eres adulto, ¿no? Porque si fuisteis como yo que creciste con las películas, pasó lo mismo. Y has pasado tanto, has vivido tanto, te has desengañado, has llorado, has reído, te has emocionado, has sentido odio, has aplaudido. Es tanto lo que te da esta franquicia. Es tan buena, la he disfrutado tanto. Y la he visto varias veces y todavía me enamora. Y el día de mañana, joder, es que se lo voy a enseñar a toda la gente que haga falta. A mis hijos sí los tengo, pero clarísimamente. Y a que vean los libros y las películas y lo que vayan a hacer. Porque ahora nos viene esta de criaturas fantásticas. Rowling ha confirmado además que dice que va a haber dos películas más. Atención, aunque a ver qué pasa. Porque a mí la línea argumental de lo que es Harry, Ron y Ron, ya me parece que la han cerrado bien. Ojito. Cruzaremos los dedos. Y no sé, es tanto, tanto que te llevas. Tantas amistades, los que pierdes en el camino. Que si Sirius, que si Snape, que si Dumbledore. Que si la lechuza, ¿no? Que si Hedwig, ¿no? La lechuza, esa muerte fue como... Oh, mataron al animalito. Siempre que mataron al animalito en la película es como infinito odio. Y no sé, los ves ahí mayores, todo lo que han vivido. Es un final bonito, es feliz, es como... Ay, qué clichetada. Pero me da igual. O sea, para mí fue un muy buen puntazo esa escena final que dieron. Y le dio una brocheta de oro a una franquicia que yo, y creo que muchos, nos llevamos en el corazón. Sí señor, viva Harry Potter, sangre potérica, Gryffindor en mi corbata, y terminamos por ahora con Harry Potter. Y nos vemos, señores, no lo olvidéis, a finales de este año con la nueva película del universo. Gracias, y nos vemos. Muchas gracias a todos por acompañarme en los reyes. Chao.